Si no lo sabías, te lo contamos. Los osos hormigueros comen más de 35.000 hormigas al día. El oso hormiguero es un animal emblemático y muy peculiar, debido a su exótica forma alargada y rostro. Es un animal que no tiene dientes, pero su larga lengua es lo bastante eficaz para atrapar las 35.000 hormigas y termitas que engulle cada día. Su alimentación se basa en insectos y todo lo tritura con un sistema maxilar situado en la parte trasera de la boca. Su sistema es muy curioso porque rompen el termitero, pero nunca totalmente, para así dejar en el futuro que las termitas puedan reconstruirlo.